¡Suscríbete! Hay que tratar de buscar algo enfrente y meterla, oportunidad clarísima, excelente ejecución de una jugada trabajada durante la semana y se asocian dos que saben, una pelota muy bien puesta por Vergara y la forma como la mata para cambiarle la dirección a Millán, después esto que no nos parece de ninguna manera penal, pero que ya no es responsabilidad de UTC, sino del cobro y terminar sumando el segundo gol que te da la tranquilidad. No es problema de UTC, porque no es que está fingiendo el jugador de UTC el penal, no es una jugada de fricción que al árbitro le pareció al asistente, sobre todo avances al segundo penal, le cede para Vergara, que también me parece que luego de Millán estaría entre los puntos más altos de este conjunto de UTC y es loable, porque yo voy a poner otro ejemplo, otro equipo que no tuvo localidad es Comerciantes Unidos y descendió, ¿no? UTC no tuvo localidad, igual clasifica, si hubiera tenido localidad uno tal vez le podía exigir algo más, pero si localidad haber clasificado un torneo internacional es muy importante para el equipo. Y termina perdiendo el primer partido del año en una situación administrativa por no tener el estadio en Comerciente. No, tiene mérito. Vergara participa en los tres goles, perdón, Eduardo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. En los tres goles y en los tres también Donald Millán. Así es. Le desarman ese equipo del año pasado que era Segura, Dulanto, ¿no? Dino, Guerrero y Amarín. Los costados se van. Se van, los centrales se van también. Entonces hay mucho mérito y Melgar, mejor que llegue a tiempo, decía esto para Melgar, de cara a lo que le viene, semifinales, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, a ver, tienes cómo manejarlo, cómo trabajarlo desde el punto de vista del técnico. ¿Por qué? Porque es preferible definitivamente que se te relajen en estos momentos, a los momentos cruciales donde tienes que estar plenamente metido. Y yo creo que esto va a significar poder ver los videos, poder trabajar sobre la charla cuando ya se incorporen también los... Claro, porque hay muchas bajas. Recuperar a los lesionados. Y esto que ha sido la constante, pero como decíamos.